Arrancan las competidoras de la primera competencia, casi rueda, Mario Fuentes de la número uno, Scarlet Flower, se queda en el último lugar, salta Brass Band a tomar la punta, ataca por la parte central de la cancha, ready to rumble, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por la parte externa aparece Monetary Surprise, en el cuarto por dentro está la lliva Code Rear, en el quinto se viene quedando Our Electric Guitar, más atrás aparece la lliva Brian DeWine, junto a la número dos, Bally Moon, y se quedó el uno, Scarlet Flower, en la última colocación, domina Brass Band, ready to rumble, la persigue por la parte externa en 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Code Rear, luego trata de movilizarse Bally Moon, que mejora bastante, pasó al tercer lugar, otra que se viene acercando es la número tres, al giro de la última curva, Brass Band en punta, ready to rumble en el segundo, Bally Moon está en el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Empire, es la primera competencia, Sabatina domina Brass Band, ataca Bally Moon por la parte central de la cancha, contra la puntera, Brass Band adelante, Bally Moon, y viene volando Scarlet Flower por el centro de la pista, Scarlet Flower por la parte externa, está desplazando con Mario Fuentes y se viene a liquidar, a sorprender en la primera Sabatina, muy fácil, tres, cuatro cuerpos, ganó Scarlet Flower número uno, en el segundo Bally Moon, tercero, el tres, cuarto para Brass Band.